Damos inicio entonces diciéndole el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Lo acompaña con las palmas Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca la edifique Y era que hizo la base, era que hizo la base Sobre la roca la edifique Una vez más Yo edifique una casa Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca la edifique Era Cristo Era Cristo la base Era Cristo Era Cristo la base Sobre la roca la edifique Y la casa no se cae Porque está sobre la roca En esta vez y no se cae Porque está sobre la roca Y la casa no se cae Porque está sobre la roca Tempestad es y no seca Porque está sobre la roja Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roja la edifique Era Cristo la base Era Cristo la base Sobre la roja la edifique Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roja la edifique Era Cristo la base Era Cristo la base Sobre la roja la edifique Y la casa no se cae Porque está sobre la roja Que cambienos y no se cae Porque está sobre la roja Tempestad es y no se cae Porque está sobre la roja Y la casa no se cae Fuerte Porque está sobre la roja Vamos a bendecir al Señor Nosotros Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir Vamos a bendecir al Señor Nosotros Nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos Alza nuestras manos Nosotros los hijos de Dios Nosotros los hijos de Dios Cerrar nuestros ojos Cerrar nuestros ojos Pensar solo en Él Pensar solo en Él Y decirle que solo Él es fiel Cerrar nuestros ojos Pensar solo en Él Y decirle que solo Él es fiel No hay Dios No hay Dios No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces No hay Dios Como las que haces No hay Dios No hay Dios No hay Dios Que pueda hacer las cosas Más con tu Santo Espíritu No es con espadas No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu Santo Espíritu Más con tu Santo Espíritu Y la Iglesia Y la Iglesia Se salvará Y la Iglesia Y la Iglesia Se salvará Y la Iglesia Y la Iglesia Se salvará Se salvará Y con tu Santo Espíritu Y con tu Santo Espíritu Y con gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva 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 En mi ser Una vez más Yo siento un gozo Yo tengo un gozo En el alma Ajá Gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser No te avergüences No te avergüences Alaba Gozo en el alma En mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Alza tus manos Alza tus manos Y alaba tu Señor La gloria a Dios La gloria a Dios La gloria a Él Alza tus manos Alza tus manos Y alaba tu Señor Yo tengo un gozo En el alma Dios en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Es como río de agua viva Es como río de agua viva Río de agua viva En mi ser Yo tengo un gozo Yo tengo un gozo En el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Alza tus manos Alza tus manos Y alaba tu Señor Alza tus manos Alza tus manos Y alaba tu Señor La gloria a Dios La gloria a Dios Gloria a Dios La gloria a Él Alza tus manos Alza tus manos Y alaba tu Señor Bendecimos el nombre del Señor No solamente alzamos nuestras manos Sino alzamos nuestra mente Alzamos nuestro corazón Alzamos nuestras vidas Alzamos lo que nosotros somos Ante la presencia del Señor Alabamos su nombre Alzamos toda nuestra mirada Alzamos todo nuestro entendimiento A la presencia de Jesús A la presencia de Jesús en la Eucaristía Alzamos toda nuestra fe Alzamos nuestra esperanza Alzamos la caridad Alzamos nuestra vida como iglesia Nuestra vida cristiana Ante la presencia de Jesús Alzamos toda la alabanza para Él Alzamos todo lo que Jesús Nos muestra Para decir Él es el Señor Para decir Él es el Rey Para decir Él es el pan bajado del cielo Para decir que Él es el Señor de señores Alzamos lo que nosotros somos Alzamos la alabanza para el Señor Diciendo Gloria a Dios Alzamos nuestra vida para decir Gloria a Jesucristo Para decir Gloria al Rey de Reyes Para decir Gloria al Santo de los Santos Para decir Gloria al que vive Al que reina, al que está con nosotros Al que bendice nuestras vidas Al que está siempre con nosotros Al que nos ha dado su Espíritu Al que nos ha dado su fuerza Al que nos ha hecho hijos de Dios Por la fuerza del Espíritu Santo Alzamos la alabanza para el Rey de Reyes Bendito seas por siempre Jesús Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el Rey de Reyes Bendito sea Jesús en la Eucaristía Hasta los demonios se arrodillaban Ante la presencia de Jesús Hasta los demonios reconocían Que Jesús es el Señor Hasta los demonios reconocían Que Jesús es el Rey Hasta los demonios reconocían Que Jesús es el Hijo de Dios Es el Señor Es el Salvador Él es el Santo Él es el que todo lo puede Él es el que vive Bendito seas Jesús Bendito sea Jesús Pan bajado del cielo Bendito sea Jesús Presencia divina Bendito sea Jesús Manjar celestial Pan Alimento para cada uno de nosotros Bendito sea Jesús Buen pastor Que cuida nuestras vidas Bendito sea Jesús La vid Él es Él es el que nosotros Estamos unidos a Él Él es el la vid Él es la fuente de agua Él es el Dios de la vida Bendito seas Jesús Bendito sea el Señor Pan eucarístico Pan santo Pan de alimento Pan para nuestras vidas Alabado sea el nombre del Santo Bendito seas Jesús Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Díganlo Más y más aún Buscar tu voluntad Buscar tu voluntad Tu gracia conocer Quiero alabarte Quiero alabarte Una vez más Quiero alabarte Quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Díganlo Más y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia conocer Tu gracia conocer Quiero alabarte Las aves del cielo Díganlo Las aves del cielo Cantan para ti Cantan para ti Las bestias del campo Las bestias del campo Reflejan tu poder Reflejan tu poder Quiero Señor Hoy quiero cantar Quiero levantar mis manos Hoy quiero levantar Mis manos a ti Las aves del cielo Díganlo Las aves del cielo Cantan para ti Cantan para ti Las bestias Las bestias Reflejan tu poder Reflejan tu poder Quiero Hoy quiero cantar Hoy quiero levantar Mis manos Hoy quiero levantar Mis manos A ti Las aves del cielo Díganlo Ustedes Las aves del cielo Cantan para ti Las bestias Reflejan tu poder Reflejan tu poder Quiero cantar Quiero levantar Mis manos Hoy quiero levantar Mis manos El evangelio El evangelio y los evangelios Nos hablan claramente Como los demonios Reconocían la presencia De Jesús Como Jesús sometía A la fuerza del mal Porque ellos reconocían Que el que estaba Al frente Es el hijo de Dios Ahora hermanos Si los demonios Reconocían Que Jesús Es el Señor Y lo tenían al frente Y le obedecían Cuanto más nosotros Alabarlo Reconociendo Que lo tenemos Al frente Y que no somos Ningunos demonios Que somos hijos Del bautismo Que somos iglesia Que somos su pueblo Que somos los elegidos Que mueren la cruz Para darnos salvación Que mueren la cruz Para darnos vida Que mueren la cruz Para darnos Ese encuentro Con el Dios De la vida Mueren la cruz Para abrirnos Las puertas del cielo Cuanto más nosotros No lo vamos a alabar No lo vamos a bendecir Cuanto más nosotros No lo vamos a reconocer Como el Señor Abra su boca hermano Dígale Bendito sea el nombre De Jesús Bendito sea el nombre Del Rey de Reyes Bendito sea el nombre Del Santo Bendito sea el nombre Del Señor Todopoderoso Abra su boca Y diga Alabo a Jesús Reconozco a Jesús Como mi Señor Y como mi Salvador Proclámelo con su boca Proclámelo Proclámelo Abra su boca a usted Y yo que somos Hijo de Dios Mírelo a Él Y dígale Que alabo Señor Te reconozco Eres el Dios Eres el Señor Eres Jesús Eres el Rey Eres el que todo lo puede Eres mi Señor Eres mi Salvador Eres Jesús El Mesías El Enviado El que todo lo puede El que tiene poder En el cielo Y en la tierra Eres el Señor Eres el Salvador Gloria a tu nombre Porque vives Porque reinas Porque estás en la iglesia Porque estás en los sacramentos Porque estás en la palabra Porque estás en la vida De nosotros El testimonio de los santos Nos lo enseña La palabra Nos lo enseña La iglesia Nos lo enseña Bendito sea Jesús Bendito sea el Rey De Reyes El Hijo de David El Santo El que los santos Proclamaron a Jesús Como Señor En que los reyes Vinieron a adorarlo En que los ángeles El día de su nacimiento Dijeron Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz Gloria a Dios Dijeron los ángeles Eso nos lo enseña La palabra Y nosotros seguimos diciendo Gloria al Señor Gloria al Todopoderoso Gloria al Rey de Reyes Gloria al Santo de los Santos Cuando usted alaba Hay bendiciones Cuando usted alaba Dios toca su vida Cuando usted alaba Y lo adora Dios actúa en su vida Adórelo, alábelo a Él Reconozca que Él es Que no hay otro Que no hay otro Que Él es el Señor Reconozca que Él es el Santo Reconozca que Él es el que Todo lo puede Reconozca que Él es Jesucristo El pan bajado del cielo Él es Jesús El pan bajado del cielo Y ha venido al mundo Para darnos salvación Ahí está el pan bajado del cielo Ahí está Capítulo 6 del Evangelio de Juan Yo soy el pan El alimento de ustedes Él es Jesús Por eso lo alabamos Porque es alimento Por eso lo alabamos Porque es presencia real Por eso lo alabamos Porque es el mismo Dios En medio de nosotros Él es Manuel El que todo lo puede El pan que se ofreció El pan El pan que se entregó El pan que se quedó Para darnos vida Y vida en abundancia Bendito sea el nombre De Jesús Gracias Señor Por amarnos Gracias por entregarnos A Jesús Bendito sea Señor Que a su único hijo Él entregó Para que todo aquel Para que todo aquel Que crea en él Que crea en él No muera No muera más No muera más Tenga Vida eterna Una vez más Tanto amo Dios El mundo Eso nos lo enseña La palabra Díganlo Tanto amo Dios Que crea en él Que crea en él No muera más Tenga Vida eterna Vida eterna Alávelo Proclame que Jesús Está vivo Y vive en la iglesia Díganlo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajando del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sancia Mi alma Está vivo Está vivo Está presente Está presente Y Dios es real Y Dios es real Y yo le adoro reverente Y yo le adoro reverente Proclamar que Jesús está vivo Es proclamar que el Señor vive En medio de nosotros Porque él es el rey Proclamar que Jesús está vivo Es reconocer Que el rey del cristianismo Está con nosotros Reconocer que Jesús está vivo Es decir que Jesús está vivo Es reconocer que tenemos vida Que tenemos abundancia Vida y vida en abundancia Es decir que no tenemos un Dios muerto Que tenemos un Dios vivo en medio de nosotros Un Dios que resucitó para darnos salvación Él vive Él vive Dígale Jesús está vivo Dígalo Dígalo Órelo Diga Jesús está vivo Jesús está vivo Mi Dios está vivo Mi Señor está vivo Mi Rey está vivo Jesús vive en medio de su iglesia Jesús está vivo Bendito sea el nombre del Señor Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el Juan de Villa Matando del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sancia mi alma Dígalo Ahí está vivo Está vivo Está presente Está presente Y Dios es real Y Dios es real Y yo le adoro reverente Y yo le adoro reverente Hemos sido creados Para muchas cosas Para el servicio Una vocación a la cual Dios nos ha llamado Pero de manera especial hemos sido creados Para adorarlo solo a Él Solo a Él Para no tener otros espíritus Para no tener otros dioses Para no adorar otros dioses Sino solamente para que lo reconozcamos a Él Por eso hemos sido creados Por eso es que la palabra de Dios nos enseña Que somos adoradores en espíritu y en verdad Porque nuestra vida es ser adoradores del Señor Y lo adoramos ciertamente cuando lo tenemos en la Eucaristía Pero también cuando meditamos su palabra Cuando oramos Cuando lo reconocemos a Él Y no reconocemos a otro más Ni personas Ni artistas Ni cosas Ni nada de eso Sino solo a Él Él es mi Señor Y doy testimonio de que Él es mi Señor Eso va a adorar Adorar es Rendirle a Él la majestad más grande que pueda haber Es decirle Señor No hay otro Ustedes Así como Moisés En el monte Sinaí Hablando con el Señor Le dijo Y cuando vaya a entregarle esto a la gente Y la gente me pregunte ¿Quién eres? ¿Qué le voy a decir? El Señor le contestó Diles Yo soy el que soy No le digan más nada Dígale eso Yo soy el que soy O sea Yo soy Dios No hay otro Yo soy el que tienen que seguir No hay otro Yo soy el que tienen que adorar No hay otro Yo soy el que tienen que anunciar No hay otro Yo soy el que soy O sea Yo soy Dios Eso es lo que traduce Eso es lo que significa Y ahí está la presencia real del Dios vivo en medio de nosotros En la persona de Jesús en la Eucaristía Ahí está Adórelo Adórelo a Él Y recordemos Cada vez Que veamos la Eucaristía Cada vez Que estemos al frente de la Eucaristía Recordemos El amor tan grande que Dios tiene para con nosotros Que entregó a su Hijo único Para que muriera en la cruz Y ese Hijo único Se quedó en el pan Para darnos comida a nosotros Y alimentarnos espiritualmente Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Medite eso Él entregó Para que todo aquel Para que crea en Él Que crea en Él Que crea en Él No muera No muera más Tanto amó Dios al mundo Vida eterna Vida eterna Díganlo ustedes Díganlo ustedes Tanto amó Dios al mundo Proclamen eso Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Él entregó Él entregó Para que todo aquel Para que todo aquel Que crea en Él Que crea en Él Jesús está vivo Proclame a Jesús Proclame a Jesús Proclame a Jesús Él entregó Él entregó Él entregó Él entregó Permanezca unos segunditos Así Unos segunditos Así Permanezca unos segunditos Así Si puede Si puede Si puede Si puede Nadie lo va a tumbar Ni usted se va a caer Tampoco Un segundito Así Sienta esa presencia De Dios Haga ese silencio Interior Haga ese silencio En su vida Haga ese alto En su vida Reciba la paz De Dios Jesús se le acercó No dice el Evangelio A sus discípulos Los apóstoles Y le dijo La paz Este con ustedes La paz Este con ustedes La paz Solo se encuentra Cuando yo tengo A Jesús En mi vida Sienta la presencia Del Señor La presencia Del Rey Toca y bendice A estos hermanos Señor Toca y bendice A estos hermanos Que están aquí A estos señores A estas señoras A estos jóvenes A estos niños Toca y bendice Señor Derrama tu bendición Sobre ellos Jesús Así como nos dice La palabra Que teníamos Tenías compasión De ellos Ten compasión De nosotros Señor Ten compasión De esta gente Que sufre Que sufrimos Que tenemos Necesidades Y dificultades Enfermedades Inconvenientes Problemas Anhelos Proyectos de vida Deseo Deseo De echar Palante Deseo De seguir Adelante Problemas En la familia Problemas Matrimoniales Problemas Con los hijos Problemas En el trabajo Problemas Personales Derrama tu bendición Sobre estos hermanos Nuestros Señor Bendice Jesús Bendice Jesús Alabado Seas He podido Comprender Que solo Con tu poder Puedo las penas Vencer Alabado Seas Alabado Alabado Seas Jesús Y tu siempre Has sido Bien Bendice Bendice Tu amor Me ha dado Fuerza Señor Cuando fijo Tu mirada Puedo ver Con claridad Que no hay nada En el camino Que me impida Continuar Yo te adoro Y yo te adoro Yo te doy Toda mi vida Te entrego Te entrego Todo Por entero Y sin pedida Desde el fondo De mi alma Desde el fondo De mi alma Cada fibra Cada fibra Cada fibra De mi ser Yo te salgo Porque siempre Has sido Fiel Has sido Fiel Has sido Fiel Has sido Fiel Jesús Aleluya Aleluya Has sido Fiel Has sido Fiel Hacia Prepáranos a Escuchar esa palabra Señor Para recibir Bendiciones Prepáranos a Escuchar esa palabra para recibir vida en abundancia para recibir palabras de vida para recibir palabras de sanación en nuestra vida espiritual para recibir palabras de perdón palabras de ánimo palabras de fortaleza abre nuestra mente y nuestro corazón Jesús bendito seas amén vamos a meditar al Señor en la palabra vamos a meditar a Jesús en la palabra aquellos que todavía no tienen la cita o aquellos que nos están escuchando por la radio vamos a buscar San Marcos capítulo 3 San Marcos capítulo 3 versículos del 7 al 12 repito del 7 al 12 capítulo 3 San Marcos del 7 al 12 es el evangelio que nos ofrece la iglesia en el día de hoy vamos a leerlo todos en voz alta y luego pues vamos a sacar unas dos o tres ideas que nos van a ayudar en nuestra vida personal leemos la palabra pero después la vamos a meditar a ver leemos la palabra y luego de leerla vamos a meditar y meditar es hacer un poquito de silencio pero también ir metiéndose en esa palabra a ver qué me quiere decir a mí en otra en otro en otra explicación pues se la vamos a explicar y después de explicarla la llevamos en oración como que la metemos no es que es algo fuera de mí sino que está dentro de mí y la pongo en práctica en la vida cotidiana ve eso llama meditación de la palabra bien vamos a leer todos en voz alta a ver versículo número 7 me ayudan todos en voz alta uno, dos, tres, comenzamos Jesús seguido por mucha gente de Galilea se fue con sus discípulos a la orilla del lago cuando supieron las grandes cosas que hacía también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén de Idomea del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón por esto Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo y cuando los espíritus impuros lo veían se ponían de rodillas delante de él y gritaban tú eres el hijo de Dios pero Jesús le ordenaba severamente que no hablaran de él en público palabra del Señor leemos personalmente si eso es una de las formas lección divina es lectura general después de hacer la lectura general entonces leemos un poquito en silencio allí usted lee ahí la palabra y después pues en medio de ese silencio que usted va leyendo pues lo que yo les he enseñado varias veces es traer alguna frase alguna palabra ahí hay varias frases que son llamativas y también hay varias palabras oyeron frases y palabras y esa frase o esa palabra yo la subrayo no es porque las otras no sean importantes sino la que a mí me me llama en esta lectura que vamos a hacer y después usted la hace oración después que termina la predicación usted la puede empezar a repetir usted la va repitiendo por ejemplo ahí hay una frase hijo de David ahí hay una frase hijo de David entonces después de la predicación cuando ahogamos oración con la palabra entonces usted empieza a repetir por ejemplo hijo de David hijo de David y empieza a repetirla hijo de David hijo de David y de esa frase hijo de David va fluyendo las demás oraciones y va saliendo la oración así que se empieza a orar con la palabra bueno no es la única manera hay otras formas pero esta es bastante asequible a lo que nosotros hacemos bien vemos ahí meditamos ¡Gracias! Hemos leído En silencio, si Tenemos alguna frase ahí Tenemos alguna palabra La podemos, si ya tiene usted la frase o la palabra ahí Si usted tiene la frase o tiene la palabra Usted ahorita mismo ahí como está Puede repetirla Unas cuatro o cinco veces Puede repetir allí Si tiene la palabra o tiene la frase Alguna que le haya llamado la atención La puede repetir Repite, si por ejemplo es hijo de David Usted dice hijo de David Hijo de David ¿Qué me quiere decir eso de hijo de David? Ahorita cuando el padre empiece a predicar Entonces es que cuando Hable de hijo de David Usted ¿Ve? Le impacta más en ese momento ¿Estamos claros? Comenzamos entonces ahora a predicar O sea, a anunciar la palabra Y la vamos meditando entre todos ¿Por qué? Porque vamos versículo por versículo Oyeron Hay algunos versículos donde nos paramos más Hay otros versículos que quizá pasamos un poco de largo ¿Bien? Porque pues las ciudades no nos interesa tanto Lo que nos interesa fue lo que pasó en las ciudades ¿Estamos claros con eso? Bien Vamos entonces a comenzar Quiero, de forma introductoria Quiero comenzar diciéndole lo siguiente Escuchen esto Para el pueblo de Israel El personaje de Jesús En el momento de los evangelios y demás El personaje de Jesús Es algo completamente nuevo O sea, Jesús es una novedad Para los judíos Jesús es alguien diferente A lo que ellos estaban acostumbrados a ver Y a lo que estaban acostumbrados a escuchar ¿Cuándo habían visto que alguien curara enfermos? Nunca ¿Cuándo habían visto que alguien expulsara demonios? Nunca ¿Cuándo habían visto que alguien multiplicara panes? Nunca ¿Cuándo habían visto que alguien le diera de comer a tantas personas? Nunca ¿Cuándo habían visto que a alguien Hacer levantar a los enfermos del piso A los paralíticos los levantaba Los curaba A los ciegos Los hacía Los hacía ver Le devolvía la luz Nunca habían visto eso Y no solamente La gente los seguía Oiga esto No solamente la gente seguía a Jesús Por los milagros que hacía Ciertamente La gente los seguía por los milagros Pero no era solamente por eso Ese era uno de los motivos Pero otro motivo bastante interesante era Porque la gente escuchaba hablar de Jesús Cosas interesantes O sea Jesús Convencía Con lo que hablaba Jesús Convencía Con lo que enseñaba Jesús Convencía a la gente Con las palabras que le salían de la boca Para la gente Eso era algo bastante interesante Por eso que uno de los evangelios nos dice Que quien es este Que enseña con tanta Autoridad Es decir Convence Cuando habla Convence Cuando predica Habla Diferente A toda esa gente Que nosotros ya conocemos Por eso era que la gente lo seguía Y donde sabían que Jesús estaba Ellos estaban Y sabían que Jesús se iba para allá Toda la gente se iba para allá Buscando milagros Claro está Pero también buscando Escuchar cosas Que nunca habían escuchado En su vida Y que solamente lo hacía Jesús Queda claro eso Entonces vamos Teniendo esa introducción Vamos a ir Desmenuzando ese evangelio Para entrar más de lleno En la materia Vamos a ver Versículo número 7 Versículo número 7 Ya lo tienen a la mano No Vamos a empezar Dice Jesús Seguido Por mucha gente De Galilea Jesús seguido ¿Por qué? Ya les expliqué Por qué lo seguían ¿Sí? Bien Por muchas cosas Pero sobre todo En esta noche Nos quedamos con dos Una porque hacía Y dos Porque decía Cosas Interesantes Y diferentes No hablaba Como hablaban los demás Él hablaba Diferente Convencía Con lo que hablaba Por eso es que nos dice El versículo número 7 Que la gente lo Seguía Continuamos Se fue con sus discípulos A la otra orilla del lago Versículo número 8 Cuando supieron Las grandes cosas Que hacía Ya vieron ustedes Cuáles eran las grandes cosas Que hacía También acudieron A verlo Muchos de Judea De Jerusalén De Idomea Del oriente Del Jordán De la región De Tiro Y Sidón Aquí donde viene Más de lleno Lo que Jesús hacía Vamos con el versículo Número 9 Por esto Jesús Encargó A sus discípulos Que le tuvieran Lista Una barca Para evitar Que la multitud Lo A Pretujara O sea Él se monta En la barca La barca Se aleja De la orilla Y la gente Hasta donde va a llegar Hasta la orilla Es decir Que Jesús les hablaba Desde la barca Y la gente Escuchaba De donde Desde la orilla Pocas personas Muchedumbres Vamos a ver Que pasa con Esa muchedumbre En esa muchedumbre Pasa dos cosas Como tales Dos A esa muchedumbre Le pasan dos cosas Vamos a ver Cuáles son Esas dos cosas Seguimos Ahora con el versículo Número Diez Ajá En el versículo Número Diez Vamos a ver Que pasa con Esa muchedumbre Versículo Número Diez Porque había Sanado Porque había que Sanado Es decir Porque Jesús había Hecho milagros Porque querían Que Jesús Siguiera haciendo Milagros Y porque sabían Que Jesús iba a Seguirse Haciendo Milagros Seguimos con el Versículo Número Diez Porque había Sanado a tantos Que todos los Enfermos Se echaban Sobre él Para Tocarlos Punto Vamos a parar Aquí Entonces Entre esa Muchedumbre Que hubo Dentro de esa Muchedumbre Milagros Sanaciones Y ya la gente Había visto Que había sanado A muchos Enfermos Por lo tanto Dentro de esa Muchedumbre Que iba a haber Otra vez Enfermos Porque iba a haber Milagros Ahora Hermanos Aquí tenemos Nosotros Un error Oigan Ciertamente La gente Recurre a Jesús En este Versículo Número Diez Que nos lo Habla Claramente Porque Jesús Hacía Milagros Y porque los Enfermos Querían tocarlo Para ver si Se sanaban También Ese es uno De los Errores Oiga Ese es uno De los Errores Que a veces Nosotros Cometemos En nuestra Fe Cristiana Católica ¿Cuál Es el Error En que Queremos Ver A Jesús Como un Sanador Simplemente Queremos Ver a Jesús Como una Persona Que hace Algo De sanación En mi Vida Queremos Ver a Jesús Como una Persona Que puede Hacer una Magia O que puede Hacer una Cosa De esas Raras Pero no Vemos A Jesús Como un Personaje Como el Hijo De Dios Que puede Cambiar Mi Vida O que Puede Hacer Mejorar Mi Vida Ahora Yo no Estoy Diciendo Que buscar A Jesús Para sanar O para Pedirle a Jesús Un Milagro Está Mal Yo no Estoy Diciendo Eso Está Bien Y eso Hay que Hacerlo Y hay que Pedírselo Y la Gente Se lo Pedía Pero Donde Entra El Problema El Problema Entra En Cuando Buscamos A Jesús Exclusivamente Para puros Milagros O buscamos A Jesús Para que Haga Sanaciones En Nosotros O buscamos A Jesús Simplemente Como un Personaje Para que Me vaya Bien Como un Amuleto O como Una Cosa Que Me Ayuda En Mi Vida Pero No Que Me Ayuda Al Cambio De Vida Y Jesús Me Va A Conceder Sanación Eso Es Verdad Yo Estoy Claro En Eso Porque Su Fe Si Yo Coloco Fe En Él El Señor Me Ayuda Pero Antes Que Eso Yo Tengo Que Buscar A Jesús No Porque Hace Milagros Porque Hace Sanaciones Y Demás Sino Porque Es El Hijo De Dios Y Siendo Hijo De Dios Yo Puedo Cambiar Mi Propia Vida Ahora El Evangelio Habla Claramente Que Los Vida Y Así Pasa Con Muchos De Nosotros Así Pasa Con Muchos De Los Que Quizás Estamos Aquí Con Los Que Me Están Escuchando Buscamos En La Iglesia Sencillamente Milagros No Buscamos En La Iglesia La Presencia Real De Jesús Por Eso Es Que Hermanos Tengan Mucho Cuidado Y Ya Que Me Están Aquí Que Estamos Jorando Con La Palabra Y Estamos Meditando Por eso Es Que Tenemos Que Evitar Mucho Esto De Que Todo Es Sanación Todo Es Sanación Y Todo Es Sanación Y Todo Es Liberación Y Todo Es Sanación Y Todo Es Liberación Y No Buscamos A Jesús Como El Señor De La Vida Como El Que Cambia Mi vida Porque Al Usted Le Dice A La Gente Que Viene Un Padre Que Eso Ora Y Que Cuando Ora La Gente Se Cae Eso Van Mañana Para Allá Pero Cuánto De Los Que Van Para Allá Cambian De Vida Cuánto Degan De Ser Borrachos Altaneros Groseros Cuánto Empiezan A Cumplir La Palabra De Dios Cuánto Empiezan A Orar Con La Palabra De Dios Cuánto Empiezan A Orar A Orar Al Dios De La Vida La Virgen Cuánto Empiezan A Comprometerse Con La Iglesia Cuánto Empiezan A Tener Un Cambio De Vida En Su Corazón En Su Mente Muy Pocos Pero Lo Que Buscan Es Puro Sanación Que No Está Mal Pero Es Que Eso Me Tiene Que Llevar Es Un Cambio De Vida Yo No No Puedo Estar Viendo La Cosa De Dios Como Algo Mágico El Viene Me Toca Y Cambia El Viene Me Toca Y Me Sano El Viene Me Toca Y Ya Si El Lo Puede Hacer Porque Él Es Dios Pero Yo No Debo Buscar A Dios Por Eso Yo Tengo Que Buscar A Dios porque Necesito De Su Presencia Porque Necesito Cambiar Aquí Y Porque Necesito Cambiar Aquí Ahora Que Estoy Enfermo De Una Pierna Padre Si Hay Que Pedirle Al Dios De La Vida Que Me Ayude En Salud Espiritual Y Corporal Y Que Me Ayude A Sanar Quizás Este Dolor Que Tengo En La Pierna Y Si Eso Se le Puede Pedir Pero Cuánto De Nosotros Le Pedimos Señor Ayúdenme Sanar Esta Cabezota Que Lo Otra Pierna Y Sanación Por Aquí Sanación Por Allá Le Pedimos Entonces Al Señor Ayúdenme A sanar Las Heridas Del Corazón Porque Lo Único Que Yo Tengo En El Corazón Es Rabia Porque Cada Vez Que Hablo Lo Que Salen Son Culebras Cuántos Cada Vez Que Hablo Lo Que Salen Son Groserías Cada Vez Lo Que Hablo Lo Que Sale Es Negativismo Eso Es Lo Primero Que Yo Tengo Que Pedirle Ahora Hermanos Cuando Usted Y Yo Lo Buscamos A Él En La Eucaristía En La Oración En La Palabra Y Empezamos A Tener Ese Encuentro El Primer Milagro Que Se Da Es El Cambio De Vida Y Dándose El Cambio De Vida Se Dan Los Milagros Que Usted Andá Buscando Pero Si No La Mejor Sanación Hermanos Oiga La Mejor Sanación Que Puede Haber En Mi Vida Echa Palante En El Nombre Del Señor Esa La Mejor Sanación La Mejor Sanación Que Puede Haber En Mi Vida Es Que Yo Soy Cristiano Y Hijo De Dios Y Puedo Echarle Pierna A La Vida En El Nombre De Él Esa La Mejor Sanación Que Puede Haber Porque Para Que Le Sirve A Usted Sanarse De Una Pierna Ay El Señor Me Sanó De La Pierna Pero Usted No Echa Palante Ay El Señor Me Sanó De La Pierna Pero Usted Un grosero Ay El Señor Me No Tiene Sentido No Tiene Sentido El Cambio De Vida Es La Primera Sanación Que Se Me Tiene Que Dar Y Si Quiere Hagan La Prueba Para Que Vean Hagan La Prueba Hagan La Prueba Que Vean Así Busca La Gente A Dios Para Puros Milagros Pero No Para Un Compromiso De Vida La Fe O O La Fe En Jesucristo No Se Da En Porque Usted Venga A Oración Que Tiene Que Venir Claro Está Pero La Fe No Se Da Solamente Por Eso Ay Yo Tengo Muchísima Fe Y Eso Vengo Todos Los Jueves No Quien Le Dio A Usted Que Usted Tenía Fe Porque Venía Todos Los Jueves Eso Es Parte De Lo Suyo O Eso es Parte De Mi Porque Lo Que Yo Les He Dicho A Ustedes Muchas Veces Aquí En La Iglesia Todo Mundo Es Un Ángel No Ve Que Todos Tienen Cara De Santos Mire 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 Ve Todos Tienen Cara De Santos Mire 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 Estas Niñas Mire Todas Tienen Cara De Santas O No Todas Tienen Cara De Santas Aquí El Problemas Allá Pero Yo Vengo Todos Los Jueves A La Oración Y Yo Vengo Con Mi Biblia Y La Biblia Mía Es Pesada Y Es Grande Pero Aquí Todo Mundo Es Un Ángel El Problema Es Allá Afuera Si El Comportamiento De Vida Es El Mimo Que Tenemos Aquí Igual Al Que Está Afuera Ahí Se Ve Si Usted Tiene Fe O No Tiene Fe Aquí Todo Mundo Dice Gloria A Dios Aquí Todo Dicen Alabado Sea El Señor Aquí Todo Dicen Viva Jesucristo Aquí Todo Dicen Jesús Tiene Todo Poder Yo Quisiera Saber Si Somos Capaces De Decir Lo Mismo Afuera Cuando Nos Vienen Los Problemas Y Decir O Que Lo Que Sale Por La Boca Yo Quisiera Saber Si Cuando Nos Viene Un Inconveniente Afuera Somos Capaces De Decir Alabado Sea Dios O Que Le Sale Por La Boca Porque Aquí Nadie Dice Groserías Aquí Todos Dicen Alabado Sea Jesucristo O No Pero Afuera Cuando Le Viene El Golpe También Decimos Alabado Sea Jesucristo Esa La Fe Hay Mucha Gente Que En La Iglesia Se Vuelve Mecánica Hace Lo Que Tiene Que Hacer Alcen Las Manos Todo Mundo Alza Las Manos Arrodillense Todo Mundo Arrodilla Diga Bendito Sea Dios Toda La Gente Bendito Sea Dios Diga Viva La Virgen Todo Mundo Viva La Virgen Vuelve Mecánicos Y No estoy Diciendo Que eso No lo Hagamos Si Hagámoslo Pero Es Que Ahora Viene Afuera La Batalla La Batalla Suya No Es Aquí La Batalla Suya Es Pero Para Poder Pelear Afuera Primero Tiene Que Venir A Echar Gasolina Aquí Porque Si Usted No Echa Gasolina Aquí El Carro Se Le Para Saliendo Nomás Aquí En La Puerta De la Iglesia Y Pierde La Batalla Si Usted No Viene A Echar Gasolina El Carro No Le Funciona Y Donde Se Echa Gasolina En El Altar En Su Casa No Señor Si Allá También Puede Echar Como No Pero Es Que El Lugar De Reunión De Los Cristianos Es El Templo Frente A Eucaristía Ese Es El Lugar De Los Cristianos Queda Claro Bueno Seguimos Continuemos Vamos Al Versículo Número 11 Y Cuando Los Espíritus Mire Lo Que Hacían Los Diablos Mire Y Cuando Los Espíritus Impuros Lo Veían A Quien Quien Veía Jesús Los Espíritus Impuros Los Diablos Vean A Jesús Algo Pasaba Vamos A ver Que Pasaba Se Ponían De Rodillas Delante Y Gritaban Tú Eres Que Decían Los Diablos Esto Cuando Veían A Jesús Que Decían Tú Eres Se Ponían Como Quien Se Ponía De Rodillas Los Espíritus Se Ponían De Rodillas Los Espíritus Impuros Cuando Veían A Jesús Y Le Decían Tú Eres El Hijo De Dios Cuánto De Los Que Están Aquí Pueden Ver A Jesús Cuánto De Los Que Están Aquí Pueden Ver A Jesús No Lo Tienen Al Frente No Lo Están Viendo Entonces O Están Dudando Ay Yo Lo Veo A Usted Padre No No A Él Cuánto Ven A Jesús Yo Yo Veo Mírenlo Ahí Está Ahí Está Yo Lo Veo Todo Lo Que Estamos Aquí Lo Ven Y Si Los Espíritus Impuros Apenas Lo Veían A Él Se Arrodillaban O Se Lo Reconocían Cuánto Más Usted Yo Que Lo Estamos Viendo Que No Somos Ninguno Diablos Bueno Algunos Parecen Pero No Son Cuánto Más Usted Yo Hacia Él No Sé Si usted Me Está Entendiendo Lo Que Yo Quiero Decir Si Los Espíritus Impuros Doblaban Su Rodilla Ante La Presencia Del Señor Cuánto Más Usted Y Yo Ante La Presencia Real De Jesús Porque Ahí No Está Como Dicen Los Hermanos Un pedazo De Pan No No Es Pan Consagrado Porque Los Satánicos Lo Buscan Porque Porque Los Satánicos Quieren Profesar Llevarse Las Las Hostias Y Pisotearla Porque 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 Saben Que Allá Hay Alguien Y Si No No Lo Harían Si No Para Que Lo Van A Llevar Eh Y Lo Más Interesante Era Que Le Decían Tú Eres El Hijo De Dios Mi Queridos Hermanos Oigan Esto Oigan Esto Hay Espíritus Que No Quieren Dejar Profesar Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Hay Espíritus En La Vida De Nosotros Que No Nos Quiere Dejar Proclamar Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Es Mi Salvador Ahora Padre Cuáles Son Esos Espíritus Que No Me Dejan Proclamar A Jesús Que No Me Dejan Reconocer A Jesús Cuáles Son Esos Espíritus Que Espíritus De La Vanagloria Los Espíritus De La Soberbia Los Espíritus Del Orgullo Los Espíritus De Poder Los Espíritus De Poder Querer Ser Más Que Los Demás Los Espíritus De Envidia Los Espíritus De Hablar Mal Contra Los Demás Y Para Usted De Contar Todos Esos Espíritus Y Otros Más Son Los Que A veces No Nos Dejan Reconocer Que Él Es El Hijo De Dios Que Él Es Mi Señor Que Él Es Mi Salvador Por eso Esa La Primera Sanación Que Nosotros Tenemos Que Buscar Eliminar Todas Esas Cosas Para Que Podamos Reconocerlo A Él Como Señor Y Como Salvador Por eso Es Que La Gente Hay Gente Oiga Hay Gente Que Creen Dios Hay Gente Que Creen En El Señor Y No Lo Verdad Porque Si Lo Reconocieran Serían Capaces De Proclamarlo Y Como El Espíritu Que Lleva No Lo Deja Por eso No Lo Proclama Llámese Espíritu La Lista Que Hicimos Como Pueden Ser Más Pueden Haber Espíritus En Mi Vida Usted Que Viene A Misa Todos Los Domingos Que Viene A Oración Y Yo También Podemos Tener Espíritus Que No Jodicia Y Otra Cosa Más No Me Dejan Esas Son Las Sanaciones Que Yo Necesito Ven Que Es Más Importante No Estoy Diciendo Que La Sanación Corporal No Es Importante Si Es Importante Pero Ven Que Es Más Importante La Sanación De Aquí Adentro De Aquí De Aquí Porque Que Hago Yo Con Una Pata Buena Que Hago Yo Con Una pierna Buena Si El Corazón Está Que Me Come De Odio Que Hago Yo Lo Roto Por Lo Es Cocido De Que Me Sirve Pida La Sanación De La Pierna Pero En Primer Lugar Pida La Sanación De Su Corazón Porque Si No Usted Podrá Caminar Mejor Con Su Pierna Pero Andar Odiando Al Primero Que Se Consiga Ese Es El Pecado Que Llevamos Ve Los Espíritus Que Llevamos Se Dan Cuenta Los Espíritus Quedó Claro Esos Son Los Espíritus Que Nos Están Atacando Y Esos Espíritus Oiga Usted Hermano Y Por Cierto Oye El Papa Lo Decía Esos Espíritus Son Los Que No Van A Dejar Reconocerlo A Él Hasta Que No Nos Quitemos Esos Espíritus No Vamos A Poder Reconocer Que Le Es El Señor Eso Lo Decía El Papa Hoy Papa Francisco Esos Son Los Espíritus Que No Nos Dejan Reconocer Que Él Es El Hijo De Dios Esos Son Y Diría Yo Eso Y No Son Los Espíritus Que Estamos En Una Oración Y La Gente Empieza Temblar Que tiene Hay Una Liberación Que Cuenta Liberación Lo Que Está Pasando Por Un Proceso De Encontrarse Consigo Mismo Pero Ahí Se Le Metió El Diablo No Se Metió Así Porque Es que El Católico Es que Una Cosa Seria Chico A Persona Que Ve Temblando Es que Le Está Metiendo El Diablo O Le Está Saliendo Sale Un Momentico A dar Una Vuelta O Ya Viene No 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 Pila Con Eso Los Espíritus Es El Pecado Que No Seguimos Versículo Continuamos Con El Dieci Perdón Con El Once Con El Doce Vamos Para El Doce El Último Terminamos En Tú Eres El Hijo De Dios Vamos Para El Último El Número Doce Pero Jesús Les Ordenaba Uy A mi Me Llama La Atención Eso Ya Va Paren Un Momentico Cuando La Palabra Dice Que Jesús Les Ordenaba O Sea No Es Que Será Que Usted Me Pueden Hacer El Favor Será Que Usted Me Hacen Una Vuelta Será Que Usted Me Hacen Una Segunda Será Que Me Hacen Hay Un Please No La Palabra Dice Pero Él Es El Que Tiene Poder El Que Tiene Poder Por Eso Decía El Papa Con El Diablo No Se Dialoga Con El Diablo No Se Negocea Ahí Vamos A Negociar Con El Diablo No No Señor Y Cuando Vamos A Negociar Nosotros Con El Diablo Cuando Dejamos Que Estos Espíritus Se Apoderen De Nosotros Y No Dejen Reconocer Que Él Es El Señor Envidia Hechicería Brujería Avaricia Y Todas Las Listas Que Yo hice Hace Rato Y Otra Más Que Aunque No Nombre No Significa Que No Estén Que Usted También Conoce Bien Entonces Versículo Número 12 Dice Pero Jesús Les Les Pedía El Favorcito Será Que Me Pueden Hacer La Vuelta Ahí Se Lo Pido De Rodillas Como La Canción De Rodillas Te Pido No Decía Les Ordenaba Esto Es Así ¿Cuál Es La Orden Que Jesús Le Daba Vamos A Ver Que No Hablaran De Él En Público Imagínese Le ordenaba A Los Diablos A Los Espíritus Impuros Que No Hablaran De Él En Público O sea Que Eso Que Me Da Entender A Mí Los Espíritus Impuros En Público Reconocían A Jesús O No Lo Reconocían Porque Si Le Está Diciendo En Público No Digan Nada En Público Quiere Decir Que En Público Los Espíritus Reconocían Y En Público Usted Y Yo Cuánto Lo Reconocemos A Él Y Cuando Estamos En El Trabajo Que Público Cuánto Lo Reconocemos A Él Y Cuando Vamos En La Buceta Que Es Pública Cuánto Lo Reconocemos A Él Y Cuando Estamos En La Cola Que Es Público Cuánto Lo Reconocemos A Él Y Jesús Le Dice A Los Espantos Eso A Los Diablos Eso Le Dice Cuidado Cállense Nada De Hablar En Público En Público Los Diablos Lo Reconocían Como Señor Y Por eso Hay Mucha Gente Católica Que Cuando Está En Masa Habla De Dios Pero Cuando Está Solo Eso Ay Dios Señor Ay Bendíceme Santos Arcángeles Benditos Ay Virgen Del Carmen Perpetuo Socorro Bendito Ay Santo Cristo Dios Mío Bendice Mi Vida Pero Cuando Hay Cuatro Cinco Siete Ocho Diez Personas Nada No dice Ni siquiera Bendito Sea Dios No se Hace Ni siquiera La Señal De La Cruz Y Es En Público Donde Tiene Que Ser Para Que La Demá Gente Reconozca Que Él Es El Señor En Público Hay Mucha Gente Que Solo Reza Y Reza Y Hay Otros Que No Pero Hay Algunos Que Solo Reza Y Rezan Hasta Bonito Así Todos Agarran Fuerza Y Como Que Respiran Tienen O sea Una cosa Así Pero Cuando Tienen Más Gente Alrededor Nada No Dicen Nada Porque Le Tienen Miedo A Que Lo Vayan A Criticar Que Se Vayan A Reír Que Le Vayan A Empezar A Decir Mira 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 O sea Le Tienen Miedo Al Público Y Delante De La Gente No Hablan De Dios Pero Solitos Eso Hablan Y Hablan Pero Delante De La Gente No Hablan Nunca De Dios En El Trabajo No Hablan De Dios En El Supermercado No Hablan De Dios En La Familia No Hablan De Dios Al Marido No Le Hablan De Dios A La Mujer No Le Hablan De Dios A Los Nietos No Le Hablan De Dios En Público No Hablan De Dios Y Por eso es que tenemos Los resultados Que Tenemos allá afuera en la calle Que La Gente Hace Desastre Claro Los Espíritus Impuros Se Lo Están Comiendo Porque No Hablan De Dios Estamos claros Y Hay Gente Que Viene A Misa Y Tampoco Habla De Dios Porque Uno Le Dice Señor Este Con Ustedes Eh Ve No Hablan De Dios Y Es Donde En Público Proclamación Del Santo Evangelio Según Eh En Público Hablan De Dios ¿Se dan Cuenta Cuanta Gente Católica Viene A Misa Y No Habla De Dios Porque No Habla De Dios Porque Contesta Ya Como Miedo Pronunciar El Nombre De Dios Le Dice El Sacerdote A Ver En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Am Amén 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 Ve No Habla De Dios Y Los Diablos Si Hablaban De Dios Públicamente Los Diablos Y Usted Y Yo Que Somos Unos Angelitos No Hablamos Que Tal Se Dan Cuenta Amén Bendito Sea El Nombre De Dios Alabado Sea El Nombre De Jesús Claro El Mensaje Entonces Bien Entonces Si Si Diablo Habla De Él Pues Cuanto Más Yo O sea Usted Resumimos La Predicación Una La Gente Seguía Jesús Porque Porque Hacía Ahora Eso Está Mal No No Está Mal Pero No Podemos Quedarnos Solamente En Eso Hay Que Buscar La Sanación Si Como No Que Me Duele Aquí Que Me Duele Allá Que El Señor Una Promesa Si Si Está Bien Todo Eso Está Bien Pero Aparte De Buscar Eso Hay Que Buscar La Sanación Interior Salud Espiritual Porque La Gente Busca Pura Salud Corporal Pura Salud De O Pura Salud De Cuerpo Y Cómo No Hay Que Buscarla Pero También Hay Que Buscar Salud Espiritual Y La Segunda Los Demonios Los Espíritus Impuros Apenas Veían A Jesús Sucedía Dos Cosas Una Se Arrodillaban Y Resulta En El Pueblo De Israel Al Único Que Se Arrodillaba Era Ante La Presencia De Dios Le Llama La Atención Eso En El Pueblo De Israel Los Únicos Que Se Ante Ante El Único Que Se Podían Arrodillar Era Ante Dios Nadie Más O sea Que Los Diablos Están Reconociendo A Jesús Como Dios Y Aparte De Eso Le Decían Tú Eres El Hijo De Dios Ahora Yo Que No Sé Ningún Diablo Ni Usted Que Ningún Diablo Como Le Decimos A Él Aparte De Que Es El Hijo De Dios Le Decimos Que Él Es Mi Señor Que Él Es Mi Pastor Que Él Es Salvador Que Él Es Mi Rey Que Él Bendice Mi Vida Que Él Está Conmigo Que Yo Creo En Él Que Él Me Abre Los Caminos Que Él Es El El La verdad Y la vida que la fuerza que me motiva que yo le digo yo le digo eso la gente que siente que la la gente que dice hasta aquí me trajo el río es porque no lo reconoce a Él porque a ver el que me diga a mí oiga escuche bien con esto cierro la predicación pero el que me diga a mí que qué cosa más bonita es ser cristiano y eso por qué hay porque a uno no le llegan tentaciones hermano usted está loco o señora usted está loca porque el cristiano que no tenga tentaciones no está viviendo el cristianismo porque el cristianismo de verdad el seguimiento a Jesús se vive no de forma lai el seguimiento a Jesús se vive de forma sacrificada tentativa ay padre yo desde que estoy viniendo a la iglesia mire no soy tentado para nada yo vivo así como en el aire señora o se cae o la tumbamos pero aterrice algo está pasando en usted cómo me va a decir usted a mí que usted es cristiana y que no tiene tentaciones tiene tiene que tenerlas el padre nuestro dice que nos alegue de las tentaciones pero nunca dice que no me lleguen las tentaciones a Jesús le llegaron las tentaciones le llegaron le llegaron las peleó y la luchó y salió para adelante entonces todo cristiano tiene que tener padre yo desde que estoy viniendo a la iglesia tengo más tentaciones que antes eso es ser cristiano entonces mejor me voy de la iglesia no porque se lo lleva el diablo así de claro y raspado porque si usted desde que está viniendo a la iglesia tiene más tentaciones usted está empezando a vivir el cristianismo porque porque el cristiano es purificado es en la tentación no en la vida light no en la vida light ay padre que a mí me pasa esto y yo a mí de repente se me presenta tal cosa y yo pero yo trato ahí de luchar padre pero es que eso es seguido no sé qué hermano usted está siendo purificado es el diablo que se le está presentando a usted espíritus impuros los espíritus del mundo para que para que usted sea tentado para ver si usted piensa que a mí como sacerdote no me llegan tentaciones también y la gente cree que tentaciones que le llegan una vieja no 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 hay mucho tipo de tentaciones si la gente cree que tentaciones la gente cree que las tentaciones del sacerdote son viejas que se le acercan y chamas también no también porque ahorita antes era los hombres que buscaba la muchacha y todas ahora son viejas las que lo buscan y las chamas también eso es así de claro y rapado eso es así pero la gente cree que las tentaciones del sacerdote es solamente de ese tipo no son muchos tipos de tentaciones a mí me llegan y los que estamos más allí ustedes que están más aquí los que están son los que más nos llegan para ver si de verdad servimos para esto o no servimos ahora una cosa si le digo hermanos si salimos vencedores si servimos para esto y salimos vencedores usted no es que usted ni yo nos imaginamos las bendiciones de Dios que vienen más adelante si salimos vencedores si salimos vencedores si salimos vencedores porque hay gente que empieza a luchar pero de repente dicen no ya no más no salió vencedor los espíritus le pudieron está frito hermano está frito está frito está frito oramos un poco al señor si vamos a orar un poco al señor que vamos a orar hermanos arrodillado sentado parado como usted quiera como usted desee que vamos que le vamos a decir que aleje de nosotros esos espíritus y cuando hablamos ya yo lo aclaré predicación cuando hablamos de espíritus no estamos hablando de no no ese tipo de cosas que los católicos ven el diablo en todos lados cuando hablo de espíritus y cuando la palabra nos habla esas cosas que no nos dejan acercarnos a él y cuántas cosas tenemos nosotros que nos alejan de él y no nos acercan a él apegos odios rabias como otras cosas más que nos alejan de él y no nos acercan y por eso es que no nos dejan reconocerlo a él pereza pereza la pereza los domingos llegó la hora de la misa ay no todos los días madrugo hoy no voy a madrugar voy en la tarde llega la tarde ay no me va a pereza bañarme arreglarme el otro domingo voy total todos los domingos dan misa ve pereza espíritu impuros se dio cuenta ve llegó la hora de rezar ay no tengo como pereza apenas me coloco así de una vez ay no eso me hago la cruz y me acuesto eso mañana rezo lo que no recé hoy lo rezo mañana a dormir ve espíritus impuros pereza me cuenta ahí está juramos a jesús vamos a pedirle eso al señor vamos a decirle al señor que nos ayude a alejar que nos ayude a alejar esos espíritus que hay en nuestra vida miremos allá al señor la palabra es muy clara cuando dice que doblaban sus rodillas y en esta noche no solamente doblamos nuestras rodillas sino que doblamos nuestro entendimiento doblamos nuestro corazón revisar un momentico después de haber predicado esta palabra cuál es el espíritu que me deja de él cuál es el espíritu que me está comiendo que no me deja reconocerlo al señor que no me deja orar que no me deja avanzar que será lo que está ahí que no me deja caminar que será lo que está ahí estamos aquí jesús después de haber escuchado esta palabra y queremos seguir reconociendo que eres el señor tenemos debilidades ciertamente pero tenemos deseo de cambio en nuestra vida necesitamos sanación física señor es verdad me duele aquí me duele allá una enfermedad que llevo pero en este momento jesús te pido en primer lugar mi salud espiritual salud espiritual en mi vida que pases tocando mi corazón que pases tocando mi entendimiento mi mente que pases tocando lo que yo soy que me ayudes a levantarme que aumente mi fe señor de todos los días en la semana es malo que no creo que lo que yo creo dos o tres veces son los días que creo los demás días no creo no me fe señor señor por nada me desespero por nada me desespero y empiezo para arriba y para abajo señor y empiezo a gritar y peleo con el uno y peleo con el otro y me desespero y voy para allá y corro para acá y vaya para allá y no sé qué y me vuelvo como loco padre señor me desespero ayúdame a tener esa esperanza ayúdame señor señor a veces se me olvida amar se me olvida amar amo al que me ayuda y al que no me ayuda no lo amo porque eso es dando y dando padre no eso no viene de Dios ayúdame señor amar tengo problemas en este momento señor ayúdame a fortalecerme en esos problemas ayúdame a solucionarlos ciertamente yo soy el que los tengo que solucionar pero ayúdame a solucionarlos dame una luz por donde me debo ir que tengo que hacer que tengo que decir como lo tengo que decir ayúdame señor porque necesito necesito fuerza necesito levantarme a veces pierdo el ánimo últimamente me desanimo por nada señor ayúdame a levantarme he perdido la esperanza ya como que no tengo ganas de vivir ya para que más ayúdame a levantarme señor ayúdame ayúdame en mi familia pelea discusiones todo el mundo pelea cada quien ala para su lado señor quiero que entres a mi familia quiero que entres a mi casa quiero que entres en los corazones de mis papás hermanos hijos quiero que entres ahí señor entra entra señor y haz tu voluntad que se haga tu voluntad señor que se haga tu voluntad tengo problemas personales sentimentales y otros más ayúdame señor dame fuerza tengo que salir adelante tengo que seguir echando para adelante ser mejor cada día ayúdame ayúdame a eliminar esos espíritus impuros que no me dejan tienen ahí como atado me tienen amarrado me tienen ahí que no me dejan no me dejan impulsar cuando quiero agarrar vuelo me agarran no me dejan levantarme ayúdame señor a quitar esos espíritus impuros ayúdame a reconocer que eres Jesús el hijo de David Jesús el hijo de David te necesito dentro de mi corazón siento en tus brazos rebosar mi alma de amor como el ave como el ave necesita del viento necesita del viento y las flores y las flores necesitan del sol necesitan del sol así mi alma así mi alma necesita de ti de sentir tu presencia divina cuando llenas mi vida vacía cuando llenas mi vida vacía de tu amor y tu espíritu en mí vamos a recibir la bendición de Jesús el hijo del Señor el hijo de David y mientras él nos bendice usted le canta te necesito te necesito Señor te necesito aquí te necesito aquí en la familia en el trabajo en mi vida te necesito vamos a cantárselo con fe a Jesús mientras él nos bendice te necesito te necesito dentro de mi corazón siento en tus brazos siento en tus brazos rebosar mi alma de amor te necesito en tus brazos te necesito dentro de mi corazón siento en tus brazos rebosar mi alma de amor como el ave necesita del viento y las flores necesitan del sol así mi alma necesita de ti de sentir tu presencia de sentir tu presencia divina cuando llenas mi vida vacía cuando llenas mi vida vacía de tu amor y tu espíritu en mí de tu amor de tu espíritu en mí de tu espíritu en mí una vez más díganlo todos en un solo coro a ver todos de tu amor y de tu espíritu en mí de tu espíritu en mí amén 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 amén